Y yo, gente, regresé. ¿Quién? Tu terror, Antonella. Nos encontramos en Rapestad, fecha Halloween. Fuerte los aplausos, a ver, te damos, ¿eh? Dale la energía, a ver, son. ¿Quién dice que me fui? Acá estoy. Estamos en la final regional, 10.000 puntos por el sexo. Y nuestros finalistas son los siguientes. Por mi mano derecha, desde el 10.09. Fuerte la voy a... Fuerte los aplausos para JCD. JCD vs. desde el sur de Lima. Dale los aplausos para JCD. Una final más. Vamos a ver quién se lleva estos 10.000 puntos. Ahora sí, solamente un round rápidamente. Aupicios, gracias, Geto Crew. Tenemos influencer, por acá, acá está. ¿Quién eres tú? Ah, el de GCR. GCR Crew. El que dejimos un sueño. El que está en su sueño. Ok. No, mi chavo. Soy un chavo. Ni cagando. Soy un chavo. Ok. Te presento acá a mis jurados. Ponte los aplausos para Ale, Natán y Serco 92. Te dan energía. Ahora sí. Un round. Nada más. 4 por 4. ¿Sí? 5 salidas. Rijan. Maten ser culerense. Salen a JCD. Proben micrófonos. Prueba micro. El cambio de color la viola. Maten ser culerense. Regresen. Resume. Mi chavo. Salen las disciplinas. Valmir. Gr envisioned. Bien, no, no, no. Sí? Bien, mira, no. Suécter. Con el Arsenal. ī y así como vemos voy a demostrar que no está en mi terreno mira GCR, su disfraz te lo enseño hoy día Freddy Krueger te va a quitar un sueño el GCR no me deja dormir pero el sueño como sea lo voy a cumplir no te ganes a GCR que me ganan al pincho asegurado soy el único campeón que no es invitado esto yo se lo cuento está el hijo del que me iba a dormir y por eso el GCR se durmió pero con ojos abiertos pero se durmió el tubo, rellenó el huevón porque no tiene talento ni tampoco inmersión rellenas como mierda, te falta la conexión el GCR se te apaga, te falta la conexión pero no se sondeo, no se sondeo, no se sondeo pero todos saben que en batalla soy más elegante habla de relleno sin la carne de mi carne todos los humanos están rellenos de sangre todos están rellenos de sangre pero no de la misma forma va evacuando la carne por eso eres una mierda en todo el movimiento rellenas tu circular pero no tu sentimiento mi sentimiento yo no sé lo siento el RG lo siento el RG no puede ser por J.C. yo no voy a hablar de la sangre de él la suya dice ARN, la mía RAP RAP, en esta situación no seas mentirosa la tuya dice hermano del campeón el campeón de Red Bull este mismo traje que no lo hagas de tú tú tampoco lo has logrado, tú tampoco lo has logrado así que por qué me juzgas si pareces un placasado pero tu hermano del campeón yo soy hermano del campeón y el amigo del hermano claro pero claro que sí soy un campeonero y soy campeón de todo mi país pero tu hermano es campeón claro que sí que triste ver su trofé en su cama antes de dormir me quedo aquí pero la verdad que fui yo yo lo pido con orgullo todo lo que dices lo destruyo este dice tu hermano campeón que confuyo y el consejo en el fondo tiene que ser hermano suyo me quedo sin aire, su rima ya no es alta si vendieras tu S.A.P. estuviera en su gasta el hip hop no estaba muerto estaba de parranda transformándose en oxígeno pasando por mi garganta y que si eres si no tengo aire esto es hip hop si no tengo garganta lo hago con el corazón voy a reventarlo porque esta es mi pasión quizá no hable mañana pero voy a campeonar hoy ÚLTIMAAAAA esto es un campeón igual no importa que hay campeones una puta regional yo ya campeoné mirándolo igual igual así no me invito soy su último campeón nacional 100% de 10, 100% de 10, 100% de 10 ¡Más fuerte, darte! ¡Más fuerte esos aplausos! ¡Dale, al final! ¡Okey! ¡Dame tu voto! ¡Y así es todo el marco! ¡Ok, tenemos campeón! ¡Todos desde 10, 20! ¡A la cuenta de 10! ¡Nueve, fuerte! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡A la cuenta de 10!